Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, la corresponsabilidad nos ha permitido la construcción de un marco normativo que obliga a la transparencia en las acciones públicas. Esta es una demanda ancestral de las y los mexicanos. Sin duda, someter al escrutinio público las acciones gubernamentales, como es el caso, es uno de los mayores avances de los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional y debería ser de todos. Por ello, es necesario reconocer que en la presente administración ha existido una total transparencia y rendición de cuentas en la operación de los programas sociales federales. La apertura para conocer los programas y acciones que se instrumentan y la manera en que se ejercen los recursos nos ha permitido constatar que el gobierno federal está fortaleciendo los programas sociales existentes para superar la pobreza y ha propiciado la convergencia de objetivos que se realizan en la materia a fin de evitar su dispersión y sacar el mayor provecho de los recursos invertidos. Esto incrementa la confianza de la población hacia sus instituciones. La política social del gobierno federal desarrolla en un marco de plena transparencia y apegado estrictamente al Estado de Derecho. No podría ser de otra forma. Hoy más que nunca, es necesario que las mexicanas y mexicanos conozcamos lo que el gobierno hace con los recursos que con tanto esfuerzo aportamos. En el año 2006, se publicó el decreto de creación del sistema integral de información de padrones de programas gubernamentales. En el tercer informe de gobierno, se mencionan algunas acciones realizadas para integrar toda la información a cargo del gobierno federal e identificar y corregir duplicidades. Señor secretario, ¿cuál ha sido la respuesta de los gobiernos estatales para avanzar en la consolidación de un sistema único, transparente y confiable que contenga toda la información de los programas gubernamentales y de quiénes son las y los beneficiarios? Si los subejercicios no tienen justificación, en materia social son un crimen. ¿Cuál es la situación del ejercicio del presupuesto autorizado a la dependencia a su cargo para el presente ejercicio fiscal? ¿Y cuál es el avance en el cumplimiento de las metas previstas con cargo al mismo? Medrar con la pobreza que padece nuestro pueblo es imperdonable. A las personas que menos tienen, hay que ayudarlas, no utilizarlas. Ante la presión y el chantaje de algunas organizaciones que amenazan con potenciales estallidos sociales, ¿qué medidas se tomarán para mejorar los mecanismos, criterios de atención y selección sobre programas como el del empleo temporal, vivienda, opciones productivas y el programa para el desarrollo de zonas prioritarias? Por sus respuestas, muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra hasta por cinco minutos para dar respuesta al señor secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo. Gracias, señor presidente. Mencionar brevemente, voy a empezar de atrás para adelante, con respecto a cómo va el ritmo de ejecución de presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social y al final del segundo trimestre de este año se ha ejercido el 95% de lo que se tenía calendarizado, es decir, se tiene un ritmo de ejercicio del 95%, lo cual no hay evidencia de que exista su ejercicio. con respecto a la construcción de un catálogo nacional de programas sociales que es básicamente tener un instrumento en el cual podamos saber todos los programas de política social que se aplican en todos los órdenes de gobierno, mencionar que se han hecho varios esfuerzos para poder constituir este catálogo, ahorita está en curso una segunda aproximación que se detonó en el año 2009 en el Senado de la Comisión Nacional de Desarrollo Social y donde estamos enviando todos nuestros programas a esta comisión donde está integrada por los 32 secretarios de Desarrollo Social de los estados, algunas secretarías de Estado, el gobierno federal, instancias municipales y el presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Cama de Diputados y de la Cama de Senadores, ahí estamos enviando todos nuestros programas sociales, hay cierto avance y esperamos que todas las instancias de gobierno puedan enviar sus programas para poder avanzar en este tema. Con respecto a los temas de los criterios de transparencia y de rendición de cuentas que usted menciona diputada, mencionar brevemente cuáles son las características o cuáles medidas tomamos efecto de terminar y de eliminar al máximo posible y de acotar el clientelismo en la entrega de los recursos públicos. En términos de diseño, ya se ha mencionado aquí, existen mecanismos de focalización, criterios de elegibilidad claros, verificables y transparentes por todo. Los criterios de selección están bien especificados. En términos de implementación, los padrones son públicos, los padrones son públicos y respondiendo a una inquietud de algún diputado en alguna participación anterior, con todo gusto enviaremos los padrones, pero se pueden consultar desde este momento en la página de Cedesol, ahí se puede consultar los padrones de todos los programas, ahí se pueden consultar las reglas de operación de todos los programas, así como las evaluaciones y los resultados de las auditorías, también están en internet. Tenemos evaluaciones externas, que son evaluaciones de diseño, de operación y de impacto, tenemos auditorías hechas por la Auditoría Superior de la Federación, tenemos mecanismos de participación ciudadana a través de corresponsabilidades y contralorías sociales, tenemos en términos de blindaje electoral, capacitación, difusión apartidista de los programas, suspensión de actividades en periodos electorales y opiniones externas, como es el caso de la Organización de Naciones Unidas y Transparencia Mexicana. En el marco jurídico, tenemos reglas de operación claras, completas, consistentes y públicas, tenemos claramente delimitadas cuáles son las responsabilidades de los servidores públicos y la obligatoriedad de cumplir con todo lo anterior. Y como consecuencia de todos estos esfuerzos, únicamente mencionar un estudio que hizo la Organización de Naciones Unidas en su programa para el Desarrollo, donde con toda claridad establece que no existen indicios de condicionamiento de votos en los programas federales. Y dice así, los resultados del estudio no ofrecen indicios de que los programas federales se hayan utilizado de manera sistemática o generalizada para condicionar o coaccionar el voto de la gente. Y únicamente para terminar, probablemente no fui muy preciso en los datos que me pidió el diputado en su participación anterior. Pero yo creo que sí es muy importante poner en perspectiva los logros que se han tenido, que desde luego no son suficientes y desde luego estamos hablando de familias en condiciones de pobreza que no tienen lo suficiente para poder mandar a sus hijos a la escuela y poder comer dignamente tres veces al día. Pero sí es importante poner las cosas en perspectiva y no desacreditar todos los esfuerzos que si bien no son suficientes se han hecho. Y voy a mencionar que son esfuerzos que han venido haciéndose desde hace ya casi 15 años. Y mencionar por ejemplo que en 1996 el 37.4% de la población estaba en condiciones de pobreza alimentaria, el 37% y a la fecha es el 18% con todo y el retroceso que se tuvo en este último año. En condiciones de pobreza patrimonial el 70% de los mexicanos estábamos en condiciones de pobreza patrimonial y el último indicador es 47.5%. Es decir vamos en el camino correcto coincido con usted no hay tiempo que perder de lo que estamos hablando son de familias que les está costando trabajo enfrentar las necesidades más básicas y lo que esperan de su gobierno es que estemos ahí apoyándolos. Muchas gracias. Muchas gracias señor secretario tiene la palabra hasta por cinco minutos para hacer comentarios el señor diputado Julio Saldaña Morán del grupo parlamentario del PAN